hola chicos cómo están sean bienvenidos una vez más a mi canal gracias a todas las personas que me han dado el pésame no saben cuánto significa para mí no estoy la verdad pasando un buen momento no sé qué tan pronto regresa en drag y todas felices y bobbling loca creo que pronto creo que el trabajo me va a ayudar quizás a desconectar pero bueno eso quizás lo hablemos en otro momento en un life o en algo pero si quiero aprovechar porque muchos de ustedes me están rajando las redes el twitter instagram hasta por acá por youtube compartiéndome este vídeo que acaba de salir donde alex oro da una respuesta tanto a regina como aguajardo yo no he visto el vídeo quiero verlo con ustedes yo voy a ir pausando cuando tenga algo que opinar vamos a ver qué dice el chico permiso alex permiso de la tron y es tu canal para yo poder reaccionar al contenido y no quiero hablar más vamos a ver estoy cocinando quizás sientan la olla por ahí vamos a ver entonces el contenido de del chico vamos a ver qué pasa después de haber subido mi último vídeo decidí apartarme de las redes sociales y hoy quiero hablar sobre ese vídeo y dar respuesta a algunas preguntas y aclarar algunos puntos sobre lo que se está diciendo de ese vídeo y también quiero dar réplica a el vídeo que subió regina y también al vídeo que subió y bueno sé que no es necesario ok me parece muy bien mi amor has hecho muy bien no quizás necesites responder pero si así te pareció felicidades te apoyo en eso dar respuesta ni aclarar nada a nadie sin embargo creo que es importante tocar estos puntos primero que nada me están diciendo que porque lo estoy sacando en este momento como ya lo dije en el vídeo en su momento no le di la importancia y no lo tenía asimilado como hasta ahora lo tengo a mí me ha dado mucho miedo también creo que todas las personas que sufrieron algún tipo de abuso llevan tienes toda la razón porque ahora eso no hay que traerlo al tema no hay que ponerlo a la palestra no hay que hacerlo como que uno sale cuando quiere cuando entiende cuando puede cuando ha podido procesar a cierta forma en cierto modo la situación vivida yo mi primera violación fue cuando yo tenía 10 11 años y creo que la primera vez que lo hablé fue como a los 17 y entonces nunca se puede juzgar una víctima por cuando quieras salir porque ahora porque le salió de sus huevos hacerlo ahora muy bien por ahora todo muy bien van un duelo diferente y es verdad todo el mundo lo tolera diferente yo tengo 34 años mi primera violación fue a los 10 11 años y todavía mío y me duele me mata me tiene hecho una alcohólica pastillera con lazos de una relación a otra en la que me pasa hasta veces 4 y 5 años que mis relaciones sexuales tengo mi libido es casi ínfimo su el duelo de cada quien es muy propio y a todo el mundo no le da por hacer lo mismo o reaccionan igual este es el mío también me han estado preguntando de por qué no demandé o hice una denuncia la respuesta es eso sí tengo la duda eso sí me gustaría saber por qué no lo hizo eso es que yo ya me he estado asesorando con varios abogados todos me han dicho lo mismo que es algo más complejo de lo que se ve porque ni mi agresor ni yo somos del mismo estado donde ocurrió este suceso aún sigo en este proceso ya entiendo puedo más o menos entender porque bueno cada quien tiene sus leyes yo estoy en estados unidos yo no sé cómo son las leyes en méxico gracias por aclarar eso creo que es un punto muy válido de los más probablemente importantes que él toque en el vídeo me hace ahora más sentido y en cuanto tenga la certeza haré los pasos que me recomienden para llevar este caso también hay que bueno me alegro que si hazlo mi amor si tú tienes la posibilidad de hacer algo legalmente hazlo yo te invito te convido hazlo pero todo bueno siempre lo que quepa y caiga no dentro de los límites de lo que es la ley también creo que no le resta importancia validez o fuerza a este suceso si lo cuento ahora aunque hayan pasado 8 meses o si hubieran pasado 10 años claro puede haber pasado un siglo puede haber pasado cuando el diluvio cuando el arca de noé cuando haya pasado nadie puede juzgar cuando pasó lo que hay que ver es que vamos a hacer para resolver el problema cómo ayudamos a esa víctima y cómo hacemos que los abusadores paguen aunque haya pasado el tiempo que haya pasado haber estado tomado no quiere decir que sea invitación para que se aprovechen de mí exacto yo puedo estar que no sepa de mi desmayada ida totalmente pero eso no es yo diciendo ven y métemela o lo que sea me entienden tú puedes estar cayéndote ahí toca el micrófono quizás se oiga feo pero si tú estás entre amigos ese amigo te va o sea yo he terminado borrachísima que no he sabido ni cómo he llegado a mi casa y mis amistades no me han tocado no me han hecho esto ni me han hecho lo otro se han encargado que yo no me deshidrate que no me dé una hipoglicemia que me duerma boca abajo porque boca arriba si vomito me ahogo en mi propio vómito eso es lo que hacen las personas que te quieren cuando tú estás borracho porque aquí cualquiera se emborracha vamos a quitarnos la careta aquí cualquiera se pasa de copas y aquí cualquiera un día pierde hasta la vergüenza pero entiendo su punto aunque él haya estado totalmente ido de borracho si él estuviera en un grupo sano donde no hubiera peligro no hay pedo porque se supone que esa gente están para cuidarte ni de nadie también me han dicho que porque si no sé tomar lo hice con gente que ni siquiera conocía sin embargo él dijo muy claro que él sí conocía a todo el mundo él dijo que él andaba con aviés con regina con guajardo con no sé quién con fulano y con meganito gente con las que él conocía nunca él dijo de que eran gente desconocidas no fue así eso no es un delito yo sólo estaba con gente de confianza creí que estaba con gente de confianza y eso no le resta de gravedad a lo que hicieron ojo yo estoy reaccionando señores a lo que cada parte cuenta no me pongo de parte de nadie yo analizo lo que cada quien expone también me han estado comentando de que ya soy grande para que me haya pasado esto y para que salga a hablar de este suceso que la edad no importa miren ahora esta chica trans que al parecer está enferma tiene no sé si es creo que es autismo se estaba violando a la madre a la madre una vieja ya de que se yo 60 sabe dio cuántos años entonces imagínate tú esa señora violada a estas alturas de su vida la edad no importa una violación es una violación ya sea desde un bebé hasta un cadáver en la morgue creo que la edad no es importante la edad es lo menos relevante así sea una persona de cinco o diez años a una persona adulta como de mi edad de 20 25 30 50 años no resta gravedad a este suceso tampoco se puede minimizar por el hecho de que yo sea hombre también claro a los hombres también los violan violan hombres mujeres y todo lo que entre bajo la paraguas claro pero pero yo quisiera ver quiénes son los estúpidos que le comentaban eso ese niño para ir y darles una galleta en la cara para que va aprendan a no ser tan pendejos qué importa que sea hombre sea lo que sea señores sea lo que sea como si una batidora una licuadora una bala de gas violación es violación sin importar género y creo que sobran los comentarios donde dicen que hice esto por fama o por querer llamar la atención eso no fue así no es como quisiera poner en mi currículum que fui abusado por guajardo también entiendo tu punto pero también es válido que las personas no puedan pensar o sea aquí no estoy ni a favor ni en contra tuya pero es cierto lo que tú dices nadie quiere tenemos en su currículum que fui acusada por guajardo pero también hay que reconocer que te pone más en el mapa decir que guajardo que es una draga conocida se pudiera decir internacionalmente me violó o sea de cierta manera no nos seguimos a la realidad que visibilidad si te da mala te da visibilidad te da publicidad pone los ojos encima tuyo en una manera negativa despectiva mala que no aporta pero te la da me entiendes me acusan de que estoy hablando ahora para crear una cortina de humo lo cual considero que es minimizar lo que me pasó no es minimizar lo que te pasó te creemos estamos contigo y que paguen las personas responsables pero entiende amor que esta teoría quienes la creen yo tengo días que me la creo tengo días que no me la creo pero es que no sería una locura de pensarlo porque es que tú estás relacionado directamente con las personas que en estos momentos más tienen que perder porque si guajardo puede perder mucho regina puede perder mucho el productor de drag king mexico puede perder mucho pero nadie va a perder más que que literal pepiteo y entonces lamentablemente tú estás relacionado con ellos directamente porque tu pareja es su editor según tengo entendido obviamente es válido pensar eso es algo que no le podemos juzgar al público porque si somos figuras públicas tenemos que permitir que la gente piense libremente y si alguien piensa que es una cortina de humo se le tiene que respetar pero no creo que eso minimice tu experiencia lo que a ti te pasó es algo que creo que no es una locura pensarlo porque es que si te fijas para las personas que tu pareja trabaja si tienen mucho que perder y no es lo mismo que caiga todo el golpe todo el peso del público sobre pepiteo a dosificar lo bueno que todo lo caiga en pepiteo vamos también a dosificar lo en guajardo en pepiteo en el productor de drag king mexico en fulanita en menganita porque no es lo mismo caerle encima a varias personas dosificar lo a que todo esté enfocado en un solo ser o en un solo grupo en una sola compañía si me entiende entonces de ahí quizás venga la teoría de la cortina de humo que al sacar más gentes entonces obviamente es como que se dosifica la atención o todos los ojos no están sobre pepiteo ha habido también muchísimos comentarios que me dicen y se me acusa que yo antes de tener una pareja sentimental era prostituto o me dedicaba a la prostitución bueno antes que sigas no importa usted puede ser puta reputa recontra puta usted puede ser más puta que las gallinas usted puede vender lo que sea el culo el bollo el rabo lo que sea pero usted lo vende y a usted le pagan o usted tiene un beneficio a cambio pero aunque usted sea puta si usted la violan la violan sea lo que sea sea lo que sea es una violación si tú eras o no y no me refiero o sea ofendiendo tu género es que yo me expreso así el punto es que lo hayas sido o no que ya veré ahora cuál es tu respuesta si es una violación es una violación porque se supone que la prostituta o el prostituto cobra sólo está dando a cambio de dinero o de algún bien material pero si tú no tuviste dinero ni un bien material ni tú querías ni fue un cliente si obviamente fue una violación lo cual se me hace tan pendejo que piense en una forma así y que se agarren de cualquier pendejada para poder borrar y minimizar esto y aunque lo hubiese sido a nadie le da permiso de agredir o abusar a una persona que se dedique a esta profesión es doloroso saber y leer estos comentarios donde me dicen ay ahora resulta que eres inocente ahora resulta papi mira es doloroso sí pero siempre lo he dicho llevo años diciendo los señores somos figuras públicas si no tenemos cuero si no tenemos pellejo entonces quédense en su casa tranquilos y no hagan nada y dediquense a ser contadores médicos profesores recogedores de basura pero uno no puede salir más y me duele lo que me dicen porque lamentablemente por muy malo o por muy buena persona que tú seas siempre va a haber un hater y entonces uno tiene que aprender a tolerar uno tiene que aprender a aguantar y uno tiene que aprender a tomar lo que importa y lo que no desecharlo y punto resulta que nunca has tocado un pene en ese momento no entendía lo que estaba pasando ella me estaba besando al mismo tiempo que ella bajó mi mano para que le tocara y yo estaba tratando de entender me quité y pues pasó lo que ya les dije en el vídeo me han escrito no puedo y tú muchas personas donde me cuentan que no he sido la única persona que le ha pasado una cosa similar por estas personas me han contado sus lo mismo que digo yo lo que pasa que yo profesionalmente no puedo salir yo lo digo mucha gente yo co también sé pero no me toca a mí cada quien que haga lo que quiera y salga cuando quiera y si no quiere salir que no salga pero de que hay más si hay más sus historias me han contado en dónde fue cómo fue y que ellos no se animan a hablar porque tienen miedo y que fue muy valientalas no nada de miedo oye contáctenme a mí contácten a cualquiera que haga comentarios reacciones o de chisme contacten a estas páginas a la tv notas a la tv drac al radio bichota o sea señores vías para hacerlo hay y cuál es el miedo cuál es el miedo que les va a ser guajardo o cualquier persona que le haya ustedes hecho algo en la vida que les va a hacer los va a mandar a matar no para adelante se los digo nunca tengan miedo por poder o por estatus social que aquí romero un imperio y lo quemaron la biblioteca de alejandría tenía un conocimiento adelantado a la época y también cayó en ceniza las torres gemelas explotaron en candela eso aquí torres más grandes se han caído pues no se va a poder caer una pendeja violadora quisiera de verdad decirles a esas personas que si ven este vídeo que también alcen la voz para que vean que no soy el único y que esto se sigue repitiendo en cada fiesta en cada evento que se presentan estas personas no es un caso aislado regina subió un vídeo donde dice que me mandó un mensaje y sí en efecto me mandaste un mensaje por whatsapp a la 1 58 de la mañana lo cual se me hace algo súper raro porque yo no tengo tu número guardado obviamente tú tampoco tenías mi número yo no entiendo o cómo fue que conseguiste mi número si se lo pediste a alguien o quisiste hacer esto para tomar bueno esto no es relevante cómo consiguió el número vamos al grano que te dijo delantera para poder usar esta excusa de que yo ya me disculpe él no quiso contestarme es cosa de donde también dice que hubo una evasiva a un saludo cordial de mi parte lo cual me hace pensar y decir porque hasta en este momento me lo estás mandando porque hasta este momento estás buscándome y querer aclarar las cosas eso no se me hace coherente regina si no te contesté es porque no me siento preparado para hacerlo que persona quisiera tener un diálogo o ver a la persona por la que fue agredido yo no tenía por qué responderte yo no quería responderte ok a ver porque gracias aquí me estoy quedando botada yo entiendo todo dios mío voy por cuatro minutos y habla de una cantidad de mira me faltan 10 minutos más bueno tal vez ser breve yo entiendo todo pero a ver porque como mismo tú saliste ahora pues a lo mejor ella te escribió ahora tú sales ahora ella te escribe y te responde ahora quizás si ella fue la que te jaló ella pensó que tú quería o que tú al final entraste porque quisiste o lo que sea o a lo mejor estaba tan borracha como tú entonces no es no creo que es juzgar porque te escribí ahora pero obviamente me imagino que ya te está escribiendo porque es que tú literal ha salido acusando la de algo si me entiende o sea no es si ella te contestó ahora o cuando pasó o lo que sea yo siento que es como que ya lo que está es comunicándose contigo o en su vídeo que hizo público respondiendo a tu contenido que hiciste si me entiende creo que por ahí viene la cosa creo que por eso ahora porque ya lo que está tratando quizás parece es de responder al primer vídeo tuyo donde tú la acusas de haber hecho aquello de llevarte de la mano si me entiende yo estoy tratando aquí de señores soy la doctora polo yo estoy aquí tratando de entender a todo el mundo o sea papi tú la mencionaste la atacaste públicamente y ella está intentando responderte ahora por ese ataque público que tú hiciste sobre ella verdad que puede ser verdad o no lo que sea lo que sea que sea que sea porque ya no sé ni aquí en este mundo ni qué verga creer pero el punto es que ella te responde ahora porque literal papi tú saliste y la cogiste del pelo y la tiraste me entiende y aún sigo sin querer hacerlo tal vez llegará el momento en el que tengamos que enfrentar es tu derecho es tu derecho respóndele cuando tú te sientas preparado darnos hablar frente a frente no por medio de mensajes pero este no es el momento no para mí ahora me estás diciendo o estás confesando que esto no es cierto que porque estaba borracho esto eso sí me interesa ver qué dice el cual va a ver pude haberlo confundido y te pude haber confundido con otra persona bueno yo creo que sea yo creo que ella nunca dijo eso ella dijo que ella no fue yo creo que la que dijo que yo creo que la que dijo que a lo mejor te confundiste fui yo porque yo sé que ustedes vieron mi vídeo porque tu novio ya me está escribiendo por privado pero bueno igual si regina lo hizo ni me acuerdo pero bueno vamos a ver qué dice él porque esta teoría yo también la tengo que que tan perdido él estaba porque a mí me ha pasado yo confundido he jurado que una gente me hizo algo y fue otra o he visto esta gente que no estaban así desde el alcohol dijo puta yo como lo digo en el vídeo tengo una memoria que aunque haya estado borracho no se me olvida nada tengo una memoria tan pendeja que recuerdo detalles detalles que tú dices nada más te visto dos veces en mi vida y eso no es cierto nos hemos visto cuatro veces cuatro veces en distintas partes la primera vez que te vi que nos conocimos fue cuando tú viniste aquí a guadalajara que estabas vestida de místic fuiste a presentarte en chico y se te abrió el vestido de acá atrás el body yo te dije déjame cosértelo para que no subas así porque ya se te está abriendo cada vez más y me dijiste no hay tiempo así déjalo y así lo dejamos de hecho antes de que llegaras a chico gala y yo subimos a tu cuarto para ayudarte a bajar las cosas la segunda vez que nos vimos fue en la final de la más draga donde yo te ayudé a coser el vestido de atrás porque te quedaba flojo y te quedaba muy apretado en la parte del trasero yo corté un pedazo de la capa y te la cosí no sé si recuerdas de hecho tengo una foto de ese día la tercera vez que nos vimos fue en el airbnb efectivamente como lo dices nos vimos en el airbnb a 10 tú y yo nos fuimos a comer después de una larga noche sin poder dormir y la cuarta vez fue ahí en donde pasó esto en el hotas room en san luis potosí donde efectivamente sí en la noche antes de que pasara todo esto y antes de estar ebrio yo me abrí hacia ti porque tenía confianza contigo sentí empatía contigo y te conté estos problemas personales que tenía lo cual se me hace súper raro que habiendo pasado esto me hayas llevado con guajardo a engaños y estoy muy seguro que fuiste tú porque puedo decir las posiciones donde estábamos todos estaba yo estaba bien estaba winter estaba guajardo estabas tú y estaba aquí ibiza liosa tú llegaste y dijiste quieres una cerveza y me muy consciente de eso no lo puedo olvidar no puedo olvidar eso se me hace muy cobarde de tu parte bueno a ver vamos a ver aquí una cosa él está asegurando que si fue regina son regina mi amor por favor si tú hiciste eso yo te invito por la estimación que tengo por ti que digas la verdad no tengas miedo yo creo que más rápido que más rápido te puede perdonar a alguien los que te conocemos el público si tú haces y dices la verdad o no sé es que imagina de tus señores es que esto es lo malo de estos casos ven si esto es terriblemente jodido esto es lo malo de estos casos que uno oye a una persona oye a otra si esto fuera la verdad yo creo que esto rompería muchos corazones porque mucha gente que conocemos a regina tanto en persona como virtualmente pero que tenemos una relación entonces nos vamos a sentir muy decepcionados porque esa regina que este niño está describiendo no es la regina que muchas de nosotros que somos drag que somos artistas conocemos regina te invito mi amor si de verdad tú hiciste eso sal con la verdad mami sal con la verdad yo sé que hay mucho en juego pero di la verdad a lo mejor que estabas borracha y lo hiciste sin querer y si fuiste tú tú tienes que pedirle mucho perdón a ese niño porque si es algo mami muy feo muy feo muy feo muy feo muy feo de verdad yo no sé vamos a ver a lo mejor que haces otro vídeo yo no sé yo estoy usando la excusa de que yo estuve borracho y si lo estuve pero no inconsciente ni pendejo para que tú te puedas escudar y decirle a la gente que yo estoy mintiendo ok ahora respecto al vídeo de guajardo tengo también de hecho no tengo muchas cosas que decir porque siendo sinceros guajardo no dijo mucho en su vídeo muy repetitiva pero sí me mandaste guajardo un mensaje que si lo leí cuando me llegó el mensaje yo estaba con mi pareja sentimental alex vela yo estaba muy asustado estaba muy nervioso cuando veo tu mensaje lo primero que hago es decirle a alex me escribió guajardo y le doy el celular estaba estaba temblando no quería leer el mensaje le doy el celular se me cae el celular él lo agarra y me dijo quieres que lo lea y le dije sí pero no en voz alta léelo para ti y me dices qué tan mal está lo lee él y después de unos segundos me dice y quieres que te lo lea creo que puedes escuchar me lee el mensaje lo cual tampoco tuviste una respuesta de mi parte porque al igual que como digo con regina no tengo por qué contestarte y menos en ese momento que estaba tan alterado tan asustado está muy nervioso tuve que parar para poder sacar la computadora y leer el mensaje que me enviaste y citar tus palabras dice hola alex alguien me acaba de enviar tu vídeo el cual aún no veo pero no necesito verlo para escribirte no lo habías visto pero me escribiste porque hasta ahora te nace escribirme será porque vuelvo y repito te escribí ahora porque tú sacaste un vídeo atacándola sientes amenazada o de verdad sientes que es el momento ideal para escribir y disculparte no entiendes o sea si no entiendes déjame explicártelo yo que estoy fuera de todo cuando estos abusadores nunca se van a arrepentir son unos abusadores papi entiéndeme los abusadores acusadores violadores son sencillamente eso nunca se van a arrepentir nunca van a aparecer antes nunca van a pedirte un perdón nunca van a querer reconocer lo que hicieron entonces porque ahora porque ahora es que tú lo sacas y la atacas donde haces un vídeo dedicado a ella y a la otra eso por eso ahora porque si tú no haces es si tú no sacas eso nunca ya tuvieron escrito porque haya pasado lo que haya pasado si todo esto fuese verdad entonces el acosador nunca se arrepiente y nunca pide perdón nunca jamás que yo tengo historias vaya que para qué para qué ojalá y un día les haga los cuentos lo cual me hace pensar que estás queriendo tomar la delantera usar una táctica para tener un respaldo en tu disculpa a eso pensé yo yo creo que ella está cagada en los pantalones porque sabe ella sabe yo creo que sí estoy contigo en esa yo creo que está tratando de hacer tú sabes como que sanación de los errores antes que la cosa explote a peor yo no dudaría que ella te ofrezca dinero que ya te ofrezca algo a cambio porque yo sé que ya sabe que tiene mucho que perder antes que nada te ofrezco una sincera disculpa porque sé que esa situación fue un momento más que desagradable para ti o sea que muerta señores muerta estoy quedando maricón estoy fría pálida y si si lo fue así para mí también lo fue y porque debía haberte escrito muchísimo tiempo antes o sea aquí me estás dando a entender que efectivamente esto pasó lo estás confesando y apenas estás tomando el tiempo para reflexionar es que no te lo está confesando a ti yo creo que hasta en el vídeo de ella también lo confesó lo que no explícito pero si ella sale en esa cámara y ella nos dice mentiras tuya yo soy inocente y más bien lo que haces hablar y hablar hablar y hablar ver que no decir nada que está queriendo decir que lo hizo lo hizo además que no es la primera vez la niña por esa niña estas manos se le va muy rápido es muy mal y suelta para tocar donde no debe este mensaje y disculparte me dio muchísima pena cuando todos me comentaron porque desgraciadamente en ese momento yo estaba súper tomado no me di cuenta que estaba haciendo algo para molestarte pero tampoco es excusa por lo que te escribo y te recalco que es válido como te sentiste y jamás sería mi intención invalidarlo ahora no quiero que pienses que te escribo porque no quiero que hables o cualquier otra cosa por el estilo de fin ok ella tiene un punto que es válido de escribir que ya estaba muy borracha es cierto que cuando uno está muy tomado uno puede hacer algo que se considere indebido hazlo una vez aquí hay aquí aquí hay una canción aquí hay un dicho en inglés que dice fool me once shame on me fool me twice shame on you so el punto es como que pasó una vez yo te lo puedo creer porque vuelvo y repito sabe dios lo que a uno le dé borracho ¿verdad? ok digamos que es verdad que ella no quiso hacerlo o nunca jamás haría algo así y lo hizo por estar borracha se puede llegar a entender y a comprender de cierta manera pero el problema aquí es que no es una vez guajardo a ti se te ha ido la mano varias veces y siempre has estado borracha o es que borracha te da por hacer todo eso porque si es así entonces pues mira no tomes y una vez te pasa ok pero borracha o no cuando ya es más de una persona mami entonces tú tienes un problema muy serio tienes que ir al psiquiatra mami definitivamente la gente espera que yo hable pero jamás será mi intención cuestionarte ni ir contra ti al contrario porque si en ese momento te contaron para recordarte lo que había sucedido no me buscaste en ese momento para disculparte y enviarme este mensaje que me estás enviando o algo parecido como digo creo que esto es solamente una estrategia porque ya la... pienso igual y no es nada personal se me hace que es tratar de agarrar el mulo ante que se caiga al barranco es muy difícil defenderte no sé dice te escribo para pedirte una sincera disculpa y para compartirte que ese momento para mí me hizo ver todo lo que estaba mal en cuanto a ese tipo de situaciones que nunca jamás me había sucedido lo cual no se me hace coherente porque he recibido muchos mensajes de personas donde me redactan situaciones muy similares a lo que yo pasé donde tú junto con otras personas abusan de una persona porque está tomada sé que esa no fue la primera vez y seguramente no fue la última es que lo tuyo según creo que él dijo él fue en enero ¿no? del 2021 yo tengo historias de Guajardo de todo este tiempo que estuvo instalada en Guadalajara chupando por allá y acabando cosas de... o sea... reciente dice si quisieras hablar del tema o no conmigo esa es totalmente tu decisión pero aquí estoy de nuevo disculpándome contigo me hubiese gustado hacerlo antes pero aquí estoy ok ahora porque es mi responsabilidad y porque aún cuando yo no recuerde mucho de esa noche más que por nuestros conocidos en común que ahí estaban presentes sé que es mi responsabilidad por cómo te hice sentir más allá de chismes y de cosas públicas primero estás tú y por eso te escribo directamente me importa y te repito te pido una enorme disculpa y si en ti está el querer hablar de esto conmigo aquí estoy hablar de qué o sea no entiendo de qué quieres hablar no sé si quieras que recordemos cómo fue que pasó que te refresca la memoria no sé de qué yo yo no sé la verdad a ti particularmente como víctima pero quizás puedas perdonarla al menos decirle mija mira yo te perdono es como lo que pasa en psicología que cuando uno tiene estos daños y estos huecos emocionales es como que uno tiene que decir yo te perdono y me perdono entiendes no estamos queriendo pero yo también digo no todo el mundo está obligado yo por ejemplo nunca he perdonado a mis violadores aunque de tres solo uno me pidió perdón y ni así lo perdoné los otros dos jamás me han dicho ni siquiera qué pena tengo contigo nada solo uno y ni así se las tomé porque por culpa de esos tres hijos de puta toda mi fucking vida ha sido un trauma toda y creo que así lo va a hacer hasta el día que me muera porque yo creo que mi nivel de inseguridad de ansiedad de depresión de ataque de pánico de de agorafobia y de y de tantas cosas todo parte de esas fucking malditas experiencias quieres hablar y disculparte disculparte de haber planeado con alguien para que a engaños me lleve a un cuarto oscuro para que tú te aproveches de eso es lo que yo quisiera saber de fue planeado o sea regina si tú hiciste eso guajardo te pidió que tú le llevarás al chico al cuarto fue planeado y es que quisiera haber estado ahí esta noche como una mosca mirando todo todo a mí quieres que en verdad te disculpe de esto no no quiero sinceramente no quiero muy malo en efecto como muy válido papi se te respeta se te respeta yo en mi caso nunca he perdonado bien lo pensé utilizaste este mensaje como argumento para subir este vídeo en el cual no dices nada y solamente te agarras para hasta venir como fue que dijo la bien veniste a no decir nada para decir que quisiste hablar conmigo y yo no te respondí además de que tú decidiste o decides en qué momento yo quiero hablar contigo y también pones como una fecha diciendo yo le mandé este mensaje tiene tanto tiempo para contestarme si no me contesta voy a salir a hablar yo no tengo por qué mandarte mensaje ni por qué contestarte también mencionas en tu vídeo que ya hablaste con las personas que estaban ahí presentes para recordar lo que realmente pasó como aseverando que yo no sé lo que realmente pasó y si lo sé desafortunadamente recuerdo bueno vamos a hacer una cosa y lo digo abiertamente que yo sé que ellas andan así calladísimas parece que les cortaron el internet o se les apagó el teléfono él dijo esta vivisa a 10 gala winter regina y guajardo quiero un statement esto lo digo yo a forma de broma pero bueno y vaya pronunciense a 10 gala esta niña la que está en la cima la otra liosa de ciudad de méxico todo el mundo involucrado pronunciense pronunciense como dice guajardo que ella habló con todas ustedes que tienen ustedes que decir que a qué hay para decir o ustedes hacen las mismas cosas que hace guajardo no porque ya esto está que se me hace que ya es un momento de que pare es momento de que pare es momento de que ustedes aprendan a tener las manos tranquilas dentro de los bolsillos no en el pene en el pecho o en el culo de otra persona por todo quizá tal vez tú no quieres que yo lo recuerde pero si lo recuerdo y en conclusión en cuanto a tu vídeo aceptas pero no aceptas le das las vueltas a las cosas no dices nada no puedo decir más le han escrito y le han mandado muchos mensajes es que yo debiera poner en el cartel mío lumínico de allá arriba que yo le cambio las letras hasta no dices nada a álex vela diciéndole por qué no habla álex porque tú estás dando la cara por él simplemente no estoy bien no saben la cantidad de odio que me está llegando y es algo que yo ya veía venir pero porque obviamente ella tiene muchos seguidores eso nadie se lo quita ella es la patrona de ustedes no mía obviamente papi sí te va a caer pero sabes qué que te valga verga ellos son más sucios que ella y tienen tanta culpa como ella algo que me está costando trabajo superar tengo que seguir con mi vida yo tengo que seguir con mi trabajo dándole la atención que merece mis ensayos mi familia mi pareja quiero estar bien es un proceso que me va a llevar no sé cuánto va a costar tiempo y si puede que no te voy a mentir papi good luck buena suerte porque yo mírame te llevo años me pasó mucho más joven que tú y cada día estoy peor el día de mañana vuelva a subir historias donde vean que estoy pasándolo bien con mi familia con mi pareja con mis amigos y si es de ahí donde me estoy agarrando para poder pasar todo esto y no por eso quiero que demeriten lo que me pasó con guajardo y regina y que se quede en el olvido por mi parte yo seguiré con esto asesorándome de abogados porque esto no es un juego quiero que se haga justicia justicia para lo que me pasó a mí tanto como lo que le ha pasado a las demás personas y que esas personas que se están lavando las manos escudándose de que yo haya estado tomando que se hagan responsable de sus actos y si hay personas que están viendo este vídeo que les ha pasado algo muy parecido a mí y tienen miedo a alzar la voz porque tienen vergüenza tienen miedo a perder el trabajo hayan sido amenazados o simplemente tienen miedo porque les va a llover odio les invito a levantar la voz y sin algo puedo ayudarles aquí estoy y que nadie les diga que porque no saben tomar o porque estuvieron borrachos o porque son hombres o homosexuales su voz no es válida ok terminamos ay mira sale mi vídeo siguiente déjame darle cancelar ok que tengo que decir creo que esto está espectacular creo que es todo lo que necesitábamos escuchar que si me hubiera gustado alex que hubieras dicho al menos algo de este tema de que te acusan de escalador social porque papi te lo juro por mi madre que la tengo en cuba coño que se me está muriendo de hambre te juro que hay mucha gente del ambiente que piensa lamentablemente eso de ti no por esto lo piensan de hace tiempo entonces a mí me hubiera gustado que tú hubieras dicho algo quizás respecto a ese tema pero nada igual quedo conforme con tu vídeo no creo que necesites sacar un tercero hablando del tema al menos que se requiera porque tenga que haber como que tú sabes una respuesta necesaria una retórica porque puede que a lo mejor se necesite una réplica porque tú no sabes ahora qué va a pasar quién va a salir quién va a decir esto y lo otro pero creo que lo único que que si me dejó así todavía así ven por arribita es eso que si me hubiera gustado saber al menos qué piensas tú de esa comunidad drag como tú y como yo que somos artistas drag que piensa así de ti pero igual que igual no está malo ser un escalador social mi amor aquí por llegar a donde uno quiere uno que haga lo que tenga que hacer si yo quiero llegar allá y eso me va a costar estar en un grupo dejarlo y meterme en otro más poderoso claro es como una competencia yo no vine a ser amigo yo vine a ganar es así la vida entiende ahora tú lo que no pudieras estar hablando si tú para escalar socialmente está tú tanto hubiera revolcando con todo el mundo y después salir diciendo que es una acusación es un abuso perdón pero en este caso no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea en este caso tú nada tiene que ver con si eres o no escalador social es el hecho de que fuiste abusado lo estás denunciando y las partes contrarias por lo menos la que te tocó y te abusó lo está reconociendo y ahora es lo que hay que hacer ver qué pasa eso es lo único que me hubiera gustado pero de ahí en fuera creo que es muy bueno tu vídeo y nada fuerzas y ojalá que la vida te ayude que la ley te ampare puedas resolver y nada lo que más me viene dando lástima no eres tú ni es nada lo que más me viene dando lástima son la gente tan pendeja que va y te tira odio defendiendo a una persona que hay 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 muchas cosas malas que tiene y que espero que pueda llegar a enmendar antes que sea demasiado tarde de todas formas yo creo que al final en la cárcel también se puede ser exitoso no te preocupes guajardo en las cárceles hay estaciones de radio para los prisioneros hay canales locales donde puedes tú sabes transmitir y te porque yo creo que el humor negro ahora no es bien recibido los amo va y déjenme saber ustedes qué piensan en esa caja de comentarios y suscríbete al canal de esta cochina y si no pueden ni modo a la verga país